Karin León se presentó en el foro GNP, que antes era el foro Sol, a reventar un gran concierto. Panteón Rococo fue a cantar con él, Maluma, Pepe Aguilar. Bueno, pero era una larga lista y él, bueno, cuentan por ahí que con todo se empinaba la botella. Pero además no crean que de una sola bebida. Pero tequila, pero mezcal, pero champaña, pero margaritas, pero lo que se le iba atravesando. ¿Quién sabe cómo habrá acabado? Pero eso sí, dicen que él termina el concierto con la misma voz y no se le nota qué tan vale. O sea que yo creo que tiene aguante. Bueno, mientras no se haga daño, porque acuérdate Karin que tu instrumento principal y tu trabajo es de tu vocecita y esa hay que cuidarla. Y las trasnochadas y el alcohol, ¡ay Dios! Son una mala combinación. Pero bueno, un gran concierto cerró el año en grande. Bueno, todavía le quedan algunas presentaciones. Estuve platicando con Edwin Luna, que él estuvo en ¿Quién es la máscara? Dice que fue una gran experiencia y que todavía no termina el año porque vienen más presentaciones. Y está muy contento de haber hecho algo distinto, un reto en su carrera. Y les voy a poner luego la entrevista que tuve hace ratito con Edwin Luna, donde nos cuenta todos los detalles. Todos los que hacen la máscara salen siempre muy contentos de lo que ahí pasa y del resultado. Porque aparte les digo que es, creo yo, que de los pocos programas familiares y blanco, de contenido blanco, porque ya todo es muy difícil para ver en familia. Maluma, que les decía que anduvo en México, en el Monumento a la Revolución. Fue paseando en Turibus por la ciudad, aventó la playera, un pleitazo por la playera. Golpes, ¿eh? Golpes entre dos chicas que se disputaban en la playera, que por cierto era una playera de México. Sudada por Maluma, del perfume de Maluma, bueno, pues quién no le iba a querer, ¿verdad? De sus fans, todas. Y Laura Zapata, por otro lado, dice que ella ya no va a pelear fuera del reality. Como que ya ambas lo entendieron, ¿no? Como tanto Cintia Clitbo como Laura Zapata. Pues que el chiste es que se peleen en el reality, porque ahí les pagan y afuera no. Y va a haber otra temporada, pues qué más se van a decir. Sí, ya se dijeron ahora sí que hasta de su mamá, de sus hermanas. Pero bueno, les gusta, mediante un módico pago, más bien cuanteoso pago, cantarse el precio. Ahora les digo que Laura Zapata considera que ha sido un año difícil, porque primero el papá de sus hijos se enfermó, la partida de su hermana Ernestina Sodi, porque aunque no se llevaran a últimas fechas, no quiere decir que no le dolió. Pero antes eran muy cercanas y pues tenían mucho cariño. ¿Se acuerdan que ya platicamos de todo lo que pasó con Eugenio Derbez? Que él criticó la película Emilia Pérez, donde trabaja Carla Sofía, por cierto, Gascon, que ya le han dado premios, le acaban de dar el premio como mejor actriz europea. Oigan, felicidades, porque Carla tiene un personaje muy importante, lo hace a la perfección, es del crimen organizado. Y Selena hace de la esposa de este señor, que luego se transforma para poder huir. Pero bueno, el caso es que Selena también fue nominada ya después a dos Golden Globes, sin importar las críticas de Derbez. Ella hasta lloró de la emoción, aunque en una de las entrevistas ella reconoció que no había hecho bien su trabajo, sabía que no dominaba a la perfección en el español y como que sí se dio cuenta que le faltó. Pero dice que fue por falta de tiempo, que nada más tuvo tres meses para preparar el personaje. Con razón, yo no entendía por qué, pero en una de las entrevistas dijo, claro, me falta practicar el español y ahora lo voy a hacer. Pero esto que ella reveló fue antes de todo este escándalo con Eugenio Derbez. Qué bueno que ya le bajaron los seguidores, dijeron que tres millones. Yo la verdad no chequé la cuenta antes, pero dicen que tenía 23 millones y le bajó a 20. El dilema es que Selena tiene creo que un billón de seguidores, es una locura. Entonces, irte contra el fandom de Selena, pues cualquiera le teme. Ahora les digo que lo que no se sabe es si Eugenio seguirá pensando que es una mala actuación o nada más pidió disculpas para evitar las críticas. También les digo que Belinda se unió para defender a Selena Gómez y dice, me parece lamentable que se expresen con la frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable. A mí me encantó la película y su actuación. Soy consciente de todo el esfuerzo que hizo. Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen. Dice Belinda que pueden dañar los sentimientos de las personas. Somos vulnerables. Se deberían cuidar más las palabras. Sí voy de acuerdo que se cuiden más las palabras, pero en lo que no estoy de acuerdo es entonces si la película es mala, hay que decir que es buena. Si alguien actúa mal, hay que decir que lo hace bien. No, o no porque, ah, solo porque es mujer, entonces yo la apoyo. O sea, a ti si te gustó Belinda, tú respetas la actuación, te gustó la actuación de Selena, está bien. Pero si Eugenio no le gustó, ¿qué tiene de malo? Solo las palabras. Eso sí tienes razón. Cuidar más las palabras. Pero es muy válido decir, yo fui a ver tal película y no me gustó por tal. Porque además Eugenio no lo dijo por molestar. Dio su opinión. Pero ahora como que ya todas las opiniones pueden ser usadas en tu contra. Sobre todo que, me imagino, como él es actor, pues criticar a otra actriz fue lo que lo puso en problemas. Pero bueno, oigan, es el aniversario luctuoso de Jenny Rivera. Justo este día se cumplen 12 años de su trágica muerte. Sus hijos la recuerdan y el público la tiene presente a través de la música, la diva de la banda. Sin embargo, en la familia Rivera siempre ha habido muchos problemas. Pero apenas se fue Jenny Rivera y más y más y más problemas, ha sido una situación interminable. Sin embargo, no quiere decir que no les duela, ¿verdad? Rosy Rivera dice, independientemente de todo, es mi hermana, la extraño, me duele, es una pena lo que le sucedió. Y sobre todo que siempre se quedaron con estas dudas de qué pasó realmente. No se sabe si fue por la falta de pericia del piloto, que ya era un piloto mayor, grande, que el avión estaba en malas condiciones, si alguien mandó tirar el avión, si es cierto que ella cantó para un cártel que no era el que le habían dicho. Ay, en fin, hay muchas teorías, pero el dolor acompañará por siempre, pues a todos sus familiares. Entonces, ay, no sé qué, olí que me dio la tos, algo me entró. Ay, perdón que tomé el agua así, pero es que si no se me va a caer. Entonces, así se toma el agua cuando van en el coche, no la puedo tomar delicadamente. Pero, ¿en qué íbamos? Ah, en Jenny Rivera. Entonces, fíjense, ahora todo lo que sucede. Los hijos de Jenny sí están unidos. A cuatro que dejó en el testamento, chiquis, que quedó fuera, pero apoya a sus hermanos. Pero por un lado, Rosy Rivera, Lupillo, aparte, o sea, Lupillo en un punto. Y Rosy, Juan y su mamá Rosa en otro, y Pedro en otro lado. O sea, leitos ha habido y muchos, pero bueno, hay que recordar a Jenny por todo lo grande que fue como artista. Pues, ¿qué creen que hay más? Pero hasta ahí les cuento.